Hola mis hermanos, ¿cómo están? Aquí nuevamente saludándolo su amigo Krim En esta ocasión vengo a enseñarles Cómo saqué la canción de vehículo Del grupo Idris or March Este es un súper clásico Aquí nada más lo que lleva son este Órgano Que ocupa la base y metales Eso sí, ponían mucho Metal en la canción que era lo que llenaba Esta canción empieza con El acorde de res Res sostenido Y luego le cambia lo que es Do sostenido, empiezan haciendo esta En octavas, haciendo esta figura Lo hago despacio, es así Y luego va en base Que es el Do sostenido pero le aumentan Lo que es la nota de Si bemol Y vuelven a hacer lo mismo Y ya en la otra Ya no la hacen en octavas La hacen en quintas Es esta Ya de ahí ya empieza Empiezan a cantar Todo eso Y después va una figurita Que le hacen Igual en quintas Que le hacen Lo voy a hacer despacio Y le rematan con esta dos Y después de ahí Va lo que es este Ya este Re sostenido Le hacen acá con órgano La pisada completa Y con este Para los tonos De los mentales Con estas dos Luego le cambia A Do sostenido Luego así Luego Si bemol Haciéndole esta forma Y luego Le hace ahí una subita Que es Haciéndole de esta forma Y vuelven a hacer La misma figura Que les enseñé Y después Bueno Va el solo de guitarra Y hasta Ya casi Después de que termine El solo de guitarra Me parece Hacen esta figura Van a hacer las mismas octavas Que le hice acá Pero haciendo esta Y luego en quintas Haciéndole de esa forma Los pongo con la canción Para que más o menos Vayan identificando Que le hice acá ¡Gracias! 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 Y esa sería la canción, mis hermanos. Ojalá les sirva. Si les gusta, ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y seguimos pendientes en un nuevo video. Gracias.